Música 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 Visitamos las localidades de Achiras y Alpa Corral respectivamente. El resultado de estas visitas fue visibilizar los bienes culturales que ambas localidades poseen, específicamente sus museos y sitios arqueológicos. En relación a los primeros, en la localidad de Achiras visitamos el Museo del Desierto y el Centro de Interpretación Cultural Casa de los Oribe, como así también hicimos un recorrido por todo su casco y centro histórico de esta localidad. Además, tuvimos la oportunidad de visitar el sitio arqueológico in situ El Ojito, ubicado en las inmediaciones del balneario de este pueblo. En el caso de Alpa Corral, pudimos visitar su museo, el Museo Provincial, que lleva su nombre homónimo, observando las distintas características museológicas y museográficas que esta oferta cultural propone, no solamente para sus propios vecinos, sino también a nivel local, regional, a nivel provincial y también a nivel nacional. El patrimonio es un recurso esencialmente no renovable. Se trata de una riqueza de enorme fragilidad, cuyo reconocimiento ha cimentado desde hace algunas décadas una gran sensibilización hacia la preservación de la memoria que estos bienes patrimoniales generan. Por ello, su patrimonialización y visibilización como políticas de la cultura. Este es el caso de los museos y sitios arqueológicos que se exponen, con el objetivo de conocer y reconocer las huellas materiales e inmateriales que implica la investigación patrimonial. Pierre Nora, figura clave en la apertura de la reflexión y de la investigación contemporánea sobre la memoria, señala que la memoria moderna es, sobre todo, archivística. Descansa enteramente en la materialidad de la huella, en la inmediatez del registro, en la visibilidad de la imagen, y los medios masivos de comunicación estructuran y organizan esa presencia del pasado en todos los ámbitos de la vida contemporánea. Esta explosión de la memoria en el mundo occidental contemporáneo llega a constituir una cultura de la memoria que coexiste y se refuerza con la valoración de lo efímero, el ritmo rápido, la fragilidad y transitoriedad de los hechos de la vida. Esta cultura de la memoria es en parte una respuesta o reacción al cambio rápido y a una vida sin anclajes o raíces. La memoria tiene entonces un papel altamente significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades. Esta región que visitamos conjuga el impulso recibido en los últimos años por la actividad turística y las transformaciones que se registran en el sector agropecuario circundante. Es un área de alto potencial patrimonial en una distribución rural y urbana en ambientes homogéneos de sierra, piedemonte y llanura, y que reflejan la acumulada historia regional sur cordobesa, además de un valor estratégico en la comunicación entre el litoral porteño y Chile. De allí, el interés de distintos agentes sociales en que sean conocidos, puestos en valor y protegidos con distinta intensidad y de acuerdo a sus intereses sociales, económicos y políticos. En este sentido, el potencial patrimonial de la región sur de la Sierra de Comechingones forma parte de esta cultura de la memoria, no sólo del pasado fronterizo, sino también de su pasado prehispánico. Además, se constituyen en la actualidad como recursos articulados a la planificación estratégica territorial a un nivel multiescalar. Esto les permite su existencia, buscando anclajes identitarios, detectando nuevas propuestas de desarrollo, consolidando y construyendo nuevos públicos en sus espacios culturales y naturales, perfilando diversas identidades territoriales y estableciendo trayectorias diferentes. Una historia territorial que es imposible desconocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!